¡Ay, pero qué bueno es vivir! ¡Ay, pero qué bueno es gozar! ¡Ay, pero qué bueno es vivir! ¡Ay, pero qué bueno es gozar! ¡Ay! Pero me duele la patriguita, me duele la patriguita Y es por tanto comer, y es por tanto fiesta ¡Qué bueno que hay Alcacerza! Alcacer se alivia rápido la acidez y las agruras ¡Que no me duele la patriguita, no me duele la patriguita! ¡Qué bueno que Alcacerza se alivia!